... tus pasos, porque yo no encuentro, que no nos pierdas de por ellos... ...ya... ...no sabe de qué, no sabe de qué, de nuestros amigos, a tu maravilla... ...amigos, amigos, por eso es importante que nosotros revisemos nuestras pelotas, ya que por ejemplo, este tipo de pelotas que se encuentran en $163 pesos, vienen ya sin la tapa, vienen despesurizadas, veanlo aquí, vamos a ver esta, esta si viene con tapa, veanlo aquí, cómo vemos la parte del aluminio en la parte de atrás, vean esta cómo está apachurrada, está abierta, no tiene aire, aquí se puede ver, vean esta igual, no tiene el aluminio por la parte de adentro, lo ven, hay que tener por eso mucho, mucho cuidado al momento de comprar nuestras pelotas, porque podemos encontrar o podemos comprar pelotas caducas, pelotas viejas, pelotas que realmente no tienen ningún descuento, miren estas son otras pelotas que están abiertas, vean cómo les apretamos, y ya están abiertas, no tienen aire, están desplazadas, estas pelotas no sirven, son pelotas que no cuestan $163 pesos, esta pelota, este paquete de pelotas si funcionan, veanlo, es del número 3, y veanlo cómo se encuentra el aire en la parte de adentro, tiene la parte de aluminio y está completamente cerrado, hay que tener mucho cuidado, es un tip que les puedo dar, esta también está rota, ven lo de aquí, vean aquí cómo está rota, está abierta, son pelotas que están cerradas, pero son pelotas que ya no tienen el bote, porque se encuentran despresurizadas, así que es un buen comentario, no todo lo que vemos en las tiendas son buenos productos, así que hay que checarlo, chequenlo para la siguiente, cuando ustedes vayan a comprar sus pelotas, es un buen tip que les puedo dar.